hola amigos como están bienvenidos al canal de luis y vean blogs y bueno vamos a ir un ratito a la piscina ahora es miérfoles 3 así que acompáñenme te vas a bañar victor y en tres semanas con quien va a venir con quien va a venir con quien con quien con la ale la baja también como le vas a decir de decirle a la de aquí como le vas a decir ale a estas piscinas vas a venir decir yo te voy a traer de si no pero más duro no se oye vaya que bueno y vamos a conseguir más pase si vamos a conseguir más le vamos a decir a la tía carmen que los pida bueno amigos ya estamos aquí me estoy asoleando pero ya me bañé bueno ya me mojé ya me metí a la piscina pero ya nos vamos porque tengo mucho que hacer hay que aprovechar mañana que es holiday para vender así que vámonos para las casas y ya seguimos platicando bueno ya nos vamos y en el listo aquí va y como vivimos como a cuánto vivimos vivimos ahí no vivimos tan lejos y como vivimos a nivel de de calle pues nos sale bien bueno amigos en lo que vamos caminando quiero compartir esta noticia con ustedes es algo que a mí me alegra muchísimo muchísimo y es algo que he estado esperando por mucho tiempo ya mi familia viene este mes ya casi casi les vamos a a estar informando cuando o si no les vamos a hacer una serie de videos y pues yo estoy más que contento voy bien colorado de los cachetes bueno así es cuando uno viene a la piscina uy mi ojo lo traigo rojo y pues yo como les cuento estoy súper súper feliz de que mi papá viene la lupi viene la ale viene y pues aquí los estamos esperando con los brazos abiertos felices de la vida encantados ya no vamos a estar solos aunque creo yo que van a venir solos por poco tiempo porque mi papá va a dejar de trabajar hasta el otro año y pues y como no tiene mucho tiempo para para que él se venga para acá así que se van a venir como solo vacación y pues después como dicen lo que depare el destino lo que Dios quiera pero con solo que vengan a visitarnos voy a estar más que feliz y ya estoy pensando cómo vamos a arreglar el apartamento vamos a poner la cama en fin muchas cosas que les voy a ir contando poco a poco así que wow estoy súper contento y mañana mañana tendremos carne asada aquí hay que lavar aquí para hacer la carne y ya llegamos hasta un nido rápido pase rápido ahora en la mañana este niño abrió la puerta al niño de ahí y metió un gato y el gato no se quería salir me da una cólera que este víctor no me hace caso hay veces y bueno chicos llegué al baño y aquí no pueden entrar conmigo 346 minutos más tarde grabarme bien que no se vean los dedos a mí está aquí aquí vemos sí 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 bueno nos venimos a comprar estos unos elotes porque están baratos ya y están ya llevamos aquí unos ya pelados miren y aquí llevamos más y están a 12 por 2 dólares algunas bananas para poderle poner al postre de mañana vamos a ver cuáles están mejores 59 centavos el ayudante vamos a ir a comprar dulce de leche para los pasteles pasa vean ahí muchachos que lo andamos siguiendo miren amigos esta es la lechera dulce de leche y cuesta miren 5.59 está bien caro así que yo cobro extra por eso yo cobro 7 dólares extra cuando le pongo dulce de leche porque como yo lo vengo a traer al día siguiente bueno amigos ya es 4 de julio estamos trabajando vamos a hacer carne asada primero adiós más tarde solo que espero no llueva porque hay pronóstico de lluvia pero ni modo si llueve la vamos a hacer aquí atrás wow listo miren hay que trabajar no hay de otra bueno chicos después de haber terminado de hacer el pan cerramos aquí porque un gato con el que les conté estaba chile 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 porque no le abrimos la la puerta pero si le abrimos la puerta se va a acostumbrar y se va a querer estar viniendo a meter aquí y ni sabemos de quién es ese gato a ver si a ver si está aquí pero es que el vecino le le dio comida y ya se está acostumbrando cosa que no tenía que haber hecho y pues le digo yo adicto porque no me haces caso pues estarlo vigiando estás castigado y y salió corriendo salió corriendo y se fue encerrado de enojado se fue encerrado así que aquí estoy voy a pasar el el trapeador y porque está sucio aquí está pegajoso está pegajoso miren amigos ahí anda el gato que les digo ahí está miren está pidiendo comida ya ya vea y que rápido se vino bueno amigos para terminar este video miren, ya terminé mi pan ya metí más y ahí está ese gato que la verdad es que no soy muy fan de los gatos se los digo y tampoco está está prohibido tener gatos aquí en los apartamentos no sé a dónde salió ese gato y la verdad es que no me hace que Luis dale algo no, no le quiero dar nada porque se va a acostumbrar y se va a venir todos los días para aquí y no sabemos de quién es ese gato así que mejor que esté ahí y bueno, antes de terminar el video quiero mandar unos saludos a algunas personitas que comentaron el video anterior y ellos son Laura Blanquette Laura Blanquette algo así Lulu Gamma Letty Becerra a mi amiga también Perla Donato a Aurora Aurora Manquette Manquette algo así pero a Aurorita gracias por siempre apoyarme también a mi entrañable amiga Rosa Leal hasta los Phoenix allá hasta los Arizona y bueno amigos gracias por ver mis videos que Dios los bendiga y nos vemos en uno próximo adiós Chau 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 Gracias.